Disfrute un momento de descanso y relajo en el mejor lugar de Quillón. Visite Valle Paraíso, un hermoso complejo turístico ubicado en un lugar privilegiado que cuenta con todas las comodidades para disfrutar durante todo el año. Cabañas, piscinas, tinas calientes y quincho. Atenciones especiales a empresas, colegios e instituciones. Valle Paraíso, contáctenos al 09-7959-1814. Más informaciones en www.valleparaíso.cl